Música Prestamistas en Valledupar fueron amenazados a través de panfletos firmados supuestamente por las autodefensas gaitanistas de Colombia. Acorde a las investigaciones que hemos venido trabajando con la fuerza pública, con los organismos de investigación, se ha determinado que hay personas inescrupulosas, delincuentes comunes y además de eso, personas que se están dedicando a estafar a los comerciantes de diferentes sectores, primeramente intimidando con algunos carteles, con algunos panfletos y además de eso con grafitis en diferentes sectores de la ciudad para posteriormente abordar a las personas, exigirles sumas de dinero a cambio de no perjudicar sus negocios o sus familias. La invitación que hacemos desde la administración municipal es a denunciar nuestra fuerza pública, el GAULA, la Policía Nacional, han hecho una tarea impecable en la cual se han capturado estas personas que vienen extorsionando a nuestros comerciantes, a las personas de bien que se dedican a trabajar para el sustento de sus familias y no hemos permitido desde la administración municipal en ese trabajo conjunto con nuestra policía y con GAULA que se sigan presentando estos eventos. La invitación siempre es a denunciar. ¿Qué tranquilidad de pronto ya le tienen ustedes, digamos, a los comerciantes de la ciudad? Nosotros hemos trabajado en diferentes operativos a lo largo y ancho de todas las zonas comerciales de la ciudad. Estuvimos en la Nevada, en la comuna número 5, el día de ayer estuvimos alrededor de la galería, hemos estado en el mercado municipal, en diferentes sectores en donde hemos sabido que se viene presentando este tipo de delito que es la extorsión, uno de los delitos que por cierto ha sido priorizado en este plan choque seguridad 360 dispuesto por el gobierno nacional y que nosotros le estamos dando continuidad. El día de hoy estaremos en una rueda de prensa con nuestra Policía Nacional mostrando más resultados para que la ciudadanía confíe en las instituciones, confíen en nuestra Policía Nacional y denuncien. Sabemos por las capturas que se han venido realizando en estos días anteriores a las personas que vienen extorsionando que no hacen parte de ningún grupo organizado delictivo sino que vienen haciendo simplemente parte de bandas delictivas comunes, de delincuentes comunes y estafadores que vienen obviamente acosando a nuestra comunidad. Nosotros sí tenemos evidencias y la alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo en donde emiten ese comunicado diciendo que hay presencia de grupos al margen de la ley pero se han capturado diferentes personas que vienen extorsionando y no hacen parte de ningún grupo de estos organizados sino que son delincuentes comunes que inicialmente salen, hacen unos grafitis, posteriormente sacan unos panfletos, siembran el pánico en la comunidad y posteriormente salen a extorsionar. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, frijones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69 Webber. Gracias por ver el video.